¿Qué es el trámite de la Comisión? Se trata de 2 hectáreas en el Bolsón, de tierras que además han sido reclamadas judicialmente por una persona que en su momento hizo la compra, abonó por esas tierras. Hubo toda una situación así de atraso porque se perdió el expediente en su momento, así que hubo que rehacer el expediente por parte de la dirección de tierra. En este caso hemos mantenido reuniones con el propietario, con el propio intendente del Bolsón y se dio curso justamente con algunas recomendaciones, como es el tema del valor y demás de las tierras, para que siga la tramitación, la dirección. Otro de los temas que estaba vinculado a una zona cercana a Catriel, donde allí hay un pedido por parte de un particular, pero por tratarse de tierras privadas no intervenimos directamente, sino que recomendamos seguir su tramitación por otra vía porque no son tierras fiscales. Hay un reclamo de una comunidad mapuche allí en la zona de Balcheta, donde también hacemos una comunicación al INAI y a la dirección de tierras para que se agilice la tramitación, tanto de la aplicación de la ley 26.160, que es la que hace los relevamientos de tierras indígenas, como todo lo que tiene que ver con la tramitación de la dirección de tierras.